Que ya ne, yo que sé Que ell dient que por borratxo Fos és la cera que jo Que ya ne, yo que sé Diu que ets van veure tirat Que anaves molt col·locat I jo li repetia No et destrossis la vida Que aquestes borratxeres no et van bé I ell em contestava Que jo faig el que em dono la nana I es que d'abastés al mig del carrer Que ya ne, yo que sé Que ell dient que por borratxo Fos és la cera que jo Que ya ne, yo que sé Diu que ets van veure tirat Que anaves molt col·locat José yo le dicia Deja de estar bebiendo Porque estas borracheras No d'abastés no dan na Y ell me contestava Que jo sé lo que estoy haciendo Y al suelo de las ramblas Fue a parar Que ya ne, yo que sé Que ya ne, yo que sé Que anaves molt col·locat Que dient que por borratxo José la cera cayó Al barri ja ne, yo que sé Al barri ja ningú et fia Ja no pots ni caminar Callars que se't fan els dies Quan no tens res que esperar Que pasader Jo que sé Que dient que por borratxo José la cera cayó José ya suelta la esquina Y la botella de ron Cógelo suave molina Dale un descanso al riñón Que pasader ¿Qué pasa? Yo que sé Me dicen que por borratxo José la cera cayó Ya no quieres trabajar Allá en la panadería Sin embargo tú amaneces Frente del bar de la esquina ¿Qué pasader Yo que sé Me dicen que por borratxo José la cera cayó Me dicen que por borratxo No me dicen que por borratxo Me dicen que por borratxo Y la англий solución Se me dicen que por borratxo Me dicen que por borratxo Me dicen que por borratxo Y la botella Me dicen que cera O tienes que ser Los decentes ¡Gracias!